¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te fuiste a caer? ¿Qué color somos? Light Blue Tenemos un compañero a FK Para datos curiosos No sé nada Literalmente Necesito un diamante más Solo necesito 20 diamantes Nadie viene al medio, eh Ojo Yo sigo chupando hasta que vengan Tienen miedo Podría traerme 20 diamantes Todo se ha construido en su huevo Nadie viene Tienen miedo Te vieron la skin por eso Sí Bueno, el rojo está construyendo para acá Ya voy con 17 diamantes Somos tres Nosotros y el rojo Trolleó el compañero que estaba FK Lo habrán volado Imagino que de ellos es igual Oye, que no puedo volver Termina de construir Guau En todo caso Yo no puedo volver Tampoco Yo construyo Listo Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Bueno, compro una paga Ojo, mejora Ojo Increíble ¿Cuánto vale esta niñada? Increíble Mucho dinero No puedo comprar nada Un hacha me vendría bien Un hacha ¿Y por qué no sale diamante? Porque le cuesta Es que te acostumbraste al rápido Ahora es tan normal Es verdad ¡El esqueleto! Ahora es enemigo ¿Qué esqueleto? El esqueleto de la partida anterior Ahora es enemigo Lo voy a ir a trollear Ya El hijo de tu madre Vámole, vámole ¡El esqueleto! ¡Muno! Nooo Yo, yo tengo Yo puedo, yo puedo Rompé, rompe Rompí, rompí Trollea, trollea Uno menos ¿Muerto? ¡El esqueleto! No, pobrecito Listo Muertos Pobrecito El esqueleto Tiene una gana de ganar El esqueleto El esqueleto Tiene un morado aquí Lo hubiésemos roto Porque no había nadie No había ningún morado Solo que no tenía pico Ahora me ha comprado ¿Y te mataron? Y sí, me tiró El que estaba ahí Tuve dos horas Rompiendo La piedra Qué manco que eres Pero en esas dos horas Si hubiese tenido pico Ya no tendría un huevo Te jura que me seguías Te jura que me seguías Voy a por El morado Ay, que con 20 me compro el pinche casco Está rotísimo ese casco también ¿Qué casco? El de la vida El otro es para que no te muevan con los golpes Le rompo la cama Roto A chuparla lo morado Ay no Me piteo uno Me piteo uno Me lo madrie Me lo madrie Pero me madrieo también Voy Voy a trollear a los amarillos si puedo Ya vuelvo Hay uno que lleva full hierro eh Si, los morados igual Me lo morfé igual Muerto Ojo Ojo ¿Dónde está la isla? Ah, debe estar aquí Por lógica Uy Se hicieron un cuadrado medio extraño Pero bueno Listo Voy a los amarillos Que te quites rata Pues voy para abajo que tanto Me tiraron Se hicieron como una especie de... Túnel ¿De túnel? ¿De verdad? Sí, los amarillos ¿Quién solo ellos? Si quieren jetense y yo voy a ir a trolear todo el rato Para que ellos no puedan armarse Ok, ok Me parece bien Es que no tiene nada ninguno Ok Entonces... Yo estoy mejor armado que ellos Y... Y puede ser Que base extraña tienen puesta Sale maldito inútil Me agarran entre 80 Si no... Me agarran entre como 50 Si no... Creo que paso tranquilamente Voy para allá de vuelta Pues si está full hierro Tú te pillas los 4 si quieres Por ahí El Iván Van full hierro con espada de... Negrita Negrita Necesito ayuda porque me matan Ya estoy aquí Me matan Vamos, 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 Iván ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? Sube por arriba, por arriba Miren, si están destruyendo Son bobos Mira, tienen miedo, tienen miedo Mentiraron Wow Me han tirado a mí también Wow Wow Bueno, yo sigo yendo Si quieren armarse ¿Qué más? Voy para allá de una Yo también voy para allá de una Ah, las bombas Las bombas que tiró Connie Eso, necesito TNT TNT Arrotísimo, eh Con 10 de oro Con 10 de oro Voy, voy, voy Me ha morido hasta yo De la explosión Compré un bloque que no compré Y creo que destruyeron Porque tienen más miedo que Miedin El Miedas El Miedas El Miedas Uh, pusieron 300 de esqueleto Y bueno Si construyen insanamente Si construyen insanamente Construyen insanamente y pongo TNT Voy Increíble como el único que está Hay dos nomás que... Wow, se acaba de caer uno solo Estos empezaron a jugar a Gerald Minecraft Wow, y construye para él solo Dame bloque por lo menos Si tenés ¿Están jugando a quién la tiene más larga o qué? Wow, ninguno me construye Ya fue, voy Subando Me pide unos cuantos Uno creo A lo mucho Creo que... Me quemé uno Yo estoy muertísima Sumando Me he caído Me he caído No me deja construir rápido hacia arriba O sea, hacia adelante Buena pregunta ¿Tiene diamante? ¿Diamante? No Voy a comprar eso para que no vean Cuidado, Iván Que perro Que baja Zafa o no? Voy a comprar TNT y eso para que no vean Así se quedan loquísimos Están re cagones Están campeando durísimo Muérete Y es que no tengo bloques Compro TNT Esto Y bloques Voy en breve Ay, qué pesado Ve que han sido bloques Qué perros Están pesadísimos los tipos Oye, voy a por un Ender ¿Están jugando del Fortnite o que están construyendo para arriba? Jajaja ¿Pero por qué me vienen a atacar a mí si estoy en el cuatado? Sin molestar a nadie Ojo Ahí viene otra vez un re pesado Acá estoy, eh Que no me ven, que no me ven, que no me ven A chuparla, a chuparla Uy, tienen mucha construcción, eh Ayuda, ayuda, ayuda Me trolearon, me cago en su puta madre Estaba ahí y me mataron Yo ya estaba rompiendo ya Sí, yo ya estaba rompiendo Podríamos cargarnos en dinamita Pero si yo hice eso Y me metí El problema es que no aguanté Voy a los rojos entonces yo a chitarme Yo voy pero a su isla Imparable Ah, voy a comprar... Esto y esto Ah, me falta un poquito más hierro Compren hacha y las tijeras Cosas porque ahí tienen de todo Hostia, ¿dónde está su cama? Eh, en la cama ¿Qué pasó? No Que, 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 que me metí con... Le he explotado todo Pero no... Increíble La cama creo que no explota con el TNT, eh ¿Ah, no? Creo que no, no estoy seguro Ese dato científico no me lo han pasado todavía Eh, que no, que no salta la TNT Ah ¿Explutó algo? Sí, acá... Tira TNT, tira TNT Poco TNT por todos lados Toma TNT Tontito Me puse TNT Van a morir unos cuantos ahí Increíble, no murió ni uno Wow Hay uno que tiene skin como de zombie que está tocando los huevos de una forma Sería espectacular que le construyamos varios puentes y le entremos de todos lados y listo, a chuparla Que ya no... que ya rompieron, tienen miedo increíble Voy a ir a comprar ¿Están cayendo, papá? Sí, porque es Deathmatch En cuatro minutos se va a empezar a romper todo el mapa Tenemos cuatro minutos, entonces, para ir a molestar Pero salgan de las islas, porque lo primero que se rompe es las islas Me las voy a cargar Ya está, Iván se enojó Muy tocahuevos esta gente La verdad que sí, un poco Están campeando como que estuviesen jugando la final de la Champions No tienen opción porque sabe que van a morir Bueno, en tres minutos morirían de igual manera ¡Ojo, ojo! ¡Rompe, rompe! Un juego TNT por todos lados, increíble Mató un esqueleto ¿Por qué no se rompe eso? Oye, ¿por qué no se rompe eso? Porque, no sé Pregúntale Le llego insanamente Insanamente Le rompo, le rompo, le rompo, le rompí, le rompí ¡Ey, ey! ¡Truleó, truleó, truleó! Pero si le rompí, juego de mierda Le rompí dos veces Dos veces le rompí la cama Pero estoy tan lagueado que le chupó trayectoria de verga el juego ¿Eh? ¿Por qué morí? Eh... Blow up, eso huele a explosión Un TNT probablemente Si, un TNT habrá caído al lado de Twitch y te desintegro Desintegro Ay... ¿Será que tengo mala suerte? Caigo de cuenta, caigo de cuenta Que coman los huevos estos A chuparla a su cama Uno menos ¿Lo has ratado? Sí, otro menos, a chuparla, quedan dos Ya está, ¿para qué me eche esto si ya lo ha...? A chuparla, otro queda uno Maté tres Te has cargado solo, ¿verdad? Sí, estoy mamadísimo Y creo que el otro lo vi por aquí ¿Dónde se fue? Triple kill Lo había visto por aquí abajo Vine a comprar a subir la... La brújula Pero me da a mí que está campeando ¿Cuánto valía la brújula? 32 de hierro, ni que fuese... Está aquí Se cayó, se cayó Apoyata, wow El menos bot Estaba aquí campeando Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que les haya gustado, si les gustó No olviden dejar su like, suscribirse Y nos vemos en el siguiente gameplay Chau 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 Patreon Gracias por ver el video.